El día de hoy la Universidad Popular del Cesar comenzará la formación de 100 beneficiarios de becas para un diplomado en tecnología y programación, otorgadas por el gobierno departamental. Este diplomado, resultado de un convenio con la UPC, tiene como objetivo fortalecer el sector TIC en la región. Con dos grupos en el horario de la mañana y dos en la jornada de la tarde, la Universidad Popular del Cesar comenzará este 3 de septiembre la formación de los 100 beneficiarios de las becas que entregó el gobierno departamental para el diplomado en tecnología y programación. Con la puesta en marcha del convenio interinstitucional firmado entre la Universidad Popular del Cesar y el gobierno departamental, en cabeza de la doctora Elvia Milena San Juan, se busca que el departamento comience a experimentar un crecimiento significativo en el sector de las TIC y entre en el mercado más importante de América Latina en tecnología. Y quisiéramos que no fueran 100, sino que pudieran ser 200, 300, 400 estudiantes. Pero claramente debemos empezar un ejercicio que nos permita conocer las corresponsabilidades. Y en esto yo quiero detenerme. El departamento puede hacer el esfuerzo financiero, técnico, de avanzar en este tipo de programas. De hecho, debo confesar que ni siquiera es una alta inversión, querido alcalde. Se lo decía hace un momento antes de su intervención. Cada uno de estos estudiantes tiene un valor de 2 millones de pesos para el diplomado. Lo que suma un convenio interadministrativo con la Universidad Popular del Cesar, querido decano, de 200 millones de pesos. Eso no es un gran valor para ponerle al país 100 nuevos jóvenes con competencias laborales y en la capacidad de poder generar ingresos para 100 familias. Con mucha alegría y con mucho beneplácito por parte de nuestro señor rector Robert Romero, de la vicerrectora de investigación Ana Milena Maya González, y en mi caso personal como vicerrectora académica, una esperanza para el departamento del Cesar el poder apoyar como universidad estatal del orden nacional en el departamento a estas iniciativas de formación que tanto requiere el país. Lo habíamos dicho en otros espacios, a 20, 50 se requieren muchos programadores, desarrolladores web, diseñadores de marketing, de páginas web. Y creo que la gobernadora haya apostado con este proyecto, este diplomado, con estas 100 primeras becas, es solamente el inicio. Pero ya nos lo dijo el impacto y el apoyo que va a recibir no solamente de parte de la alcaldía, sino de ella misma, sobre todo porque sé que va a ser un éxito total y un desafío para nuestro departamento. Muchos jóvenes no pueden acceder ni siquiera a cursos de educación continuada como lo es un diplomado, y el que tengan esa oportunidad, no solamente de tener ocho semestres y que se le puedan homologar, perdón, los cuatro créditos de este diplomado, es una oportunidad importante. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!